que está implementando esta organización, Reciclaje Costa Rica Network, junto al Ministerio de Educación Pública y a la empresa de tecnología Huawei. ¿Cómo está, don Pablo? Bienvenido. Exacto, bien. ¿Y ustedes cómo están? Muchas gracias. Buenos días. Cuéntenos un poco, primero, ¿qué es Cultura Eco? Porque sabemos que es un proyecto que está empezando y la ciudadanía quiere saber un poco qué es esto, Cultura Eco. Ok, Cultura Eco es un programa que está desarrollando el Ministerio de Educación Pública, junto al Reciclaje Costa Rica Network y Huawei Technologies, como usted lo acaba de decir. La idea es poder incentivar a la comunidad estudiantil a mantenerse y seguir en esta actividad de reciclaje por medio de la innovación, por medio de la implementación de dispositivos de alta tecnología, que ellos se vean incentivados a seguir en lo que es el tema del reciclaje, en llegar a conocer también a profundidad lo que es el reciclaje y los beneficios del reciclaje. Esta es la primera iniciativa que está desarrollando el Ministerio de Educación Pública, pues ya como a nivel… en forma directa de lo que es el reciclaje. Las máquinas se van a implementar en centros educativos que sean bandera azul ecológica, o sea, que ya sea una comunidad de estudiantes que ya tienen esa… Esa… Sensibilidad a ese tema ambiental. Sensibilidad, exactamente. Que ya tengan todas esas iniciativas ambientalmente responsables. Don Pablo nos habla de unas máquinas. Nosotros tenemos ahí… Ah, bueno, ya están al aire estas máquinas. Cuéntenos de qué trata este dispositivo tecnológico, porque… Dinos, nosotros… Yo normalmente en casa pienso en reciclar y tengo tres basureros, uno para cartón, uno para plástico, otro para latas, una bolsita ahí donde reciclamos el vidrio. Cuéntenos de qué se trata esto. Ok, exacto. Lo que hace la máquina es una máquina receptora de envases, ¿verdad? La máquina acepta envases de plástico, vidrio y aluminio. Por temas de seguridad en el ministerio, sólo lo vamos a manejar con lo que es aluminio y plástico, ¿verdad?, para evitar algún accidente de los chicos. La máquina lo que hace es… Recibe el envase, ¿verdad? Ella tiene una base de datos al interno. En base a esta base de datos que tiene, ella acepta el envase, nosotros le decimos acepte este envase, este otro, este otro. Manejamos una base de datos de alrededor de cinco mil envases. Todos y cada uno de los envases que son recibidos por cada una de las máquinas, esa información nos la envía a nuestras oficinas y nosotros en tiempo real sabemos cuántos envases están siendo recuperados. La máquina clasifica al envase de acuerdo a su material, ¿verdad? Si es plástico lo envía a un depósito, si es aluminio a otro… Adentro de lo mismo de la máquina. Exactamente. Tenemos unidades que tienen unidad de compactación también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si esas que vieron ustedes en pantalla aceptan de 500 a 600 envases, una máquina con unidad de compactación acepta de dos mil quinientos a tres mil envases. Bueno, y cuéntenos, además de que la máquina está muy bonita, ¿qué motiva a los estudiantes para participar y para buscar las latas y los envases plásticos para reciclar? Exacto. La idea principal del programa es que ellos sepan la importancia del reciclaje. La iniciativa no está diseñada únicamente para que los chicos agarren los envases y los lleven a las máquinas, sino que sepan el beneficio que están obteniendo al llevar los envases a la máquina, ¿verdad? Junto a la implementación de la máquina viene toda la inducción a lo que es el reciclaje y la importancia del reciclaje. Hay charlas… Exactamente. En cada uno de los centros educativos hay tres charlas programadas, ¿verdad? Para que ellos sepan la importancia del reciclaje en lo que es el ahorro energético, ahorro de recursos naturales, obviamente eliminación de la contaminación de espacios públicos como lo son montañas, mares, ríos, que siempre son los primeros afectados en toda esta mala administración de recursos que se hacen. ¿En cuántos centros educativos se implementará esto? Vamos a empezar en ocho centros educativos, ¿verdad? Que son cuatro escuelas y tres colegios. ¿Por qué es importante esto, Pablo? ¿Cuál es el impacto real que esto va a tener en el ambiente? ¿Realmente impacta una campaña de este tipo? Sí, por supuesto. Digamos, a uno le gustaría que como costarricense, como ser humano, pues nosotros siempre lleváramos esa responsabilidad, ¿verdad? De saber que cuando compramos un producto, ya sea un producto X que viene en un tipo de… Sí, un refresco. Sí, un refresco, X, ¿verdad? Tener en nosotros esa cultura, ese conocimiento de que tenemos que hacernos responsables de este envase, ¿verdad? Eso pues muchas personas no lo tenemos, estamos empezando a desarrollarlo. ¿Qué es lo que viene a ser este proyecto y estas máquinas? Vienen a decirle a las personas, bueno, si usted hace esto, yo lo voy a incentivar con esto o otro. ¿Y con qué es que se plantea el incentivo? Pues bueno, la máquina lo que genera es este etiquete, ¿verdad? Este etiquete que la máquina te tira un código del cual vos ingresas ahí. Exactamente. Los chicos lo que hacen es van a activar el código, ¿verdad? Y ya en línea ya quedan participando en la rifa que se va a hacer. Se va a estar rifando un dispositivo Huawei por mes en cada uno de los centros educativos donde esté la máquina. ¿Por centro educativo? O sea, no es uno para los ocho centros educativos, es uno por cada uno de los ocho. Y la idea es que además cada cierto tiempo las máquinas migren hacia otros centros educativos, ¿verdad? Sí. Para poder ampliar el… Exactamente. Como disponemos de ocho máquinas, pues la idea es llevar esta iniciativa para estar estimulando. Es importante recalcar que las máquinas van a estar en todos los centros educativos que sean bandera azul ecológica, ¿verdad? Que ya son comunidades que ya tienen esa… que ya han desarrollado todo un plan de gestión de residuos valorizables, ¿verdad? Entonces, es incentivarlos a que ellos continúen con el buen trabajo que han venido haciendo, ¿verdad? Incentivarlos un poquito más y poderles llevar ya charlas un poco más profundas de lo que es el reciclaje y los beneficios que se tienen al reciclaje. Muy bien. Muy bien. Es importante también, don Pablo, porque yo he conversado con usted ahora, la idea es que no quede ahí, ¿verdad? Sino que esta sea tal vez la semillita que se plantó para que dentro de cada familia, de cada uno de los chicos participantes en los centros educativos, se lleve… esto lleve a la cultura del reciclaje como un primer paso, creo yo, que es la cultura del reciclaje para tener realmente una buena relación con el ambiente y de no dañar el ambiente, ¿verdad? Es como un primer paso. Sí, exactamente. Es la primera etapa, ¿verdad? Que es… al ellos tener información de lo que es el reciclaje y al sentirse motivados por eso, pues estamos completamente seguros de que esto va a llevar un cambio a casa, ¿verdad? Y por ende a la comunidad. Los chicos van a empezar a separar sus residuos, ¿verdad? Decir, no, mamá, no vote esto porque a mí me sirve para el plan de gestión que estamos desarrollando en el cole, en la escuela. No, papá, no me vote este otro embalaje porque yo lo puedo llevar al cole y lo puedo reciclar. Ellos mismos van a empezar la separación de residuos en casa. Por ende, van a empezar a contagiar al vecino. Si el vecino no sabe, entonces le van a decir, vea, si no, no me vote esto porque a mí me sirve para llevarlo a la casa. ¿Verdad? Entonces, vamos a hacer un encadenamiento, que eso es lo que se busca. Tanto como es el encadenamiento o las alianzas estratégicas que se están haciendo, público-privadas, así es el encadenamiento que se está haciendo con las comunidades y las… ¿Ya saben cuáles son los nombres de los centros educativos donde se va a iniciar este plan piloto? Sí, los tenemos en la carpeta allá afuera. Exactamente. Muy bien, eso lo tendremos ahora para las otras ediciones. Muchas gracias, don Pablo. Muchísimas gracias. Ortiz de Reciclaje Costa Rica Network. Le agradecemos mucho su compañía en esta mañana. Muchas gracias. Gracias por acá con nosotros. Doña Andrea, ¿cómo me le va usted? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo amanece? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Pablo? ¿Qué tal? Correcto, ¿qué tal a todos nuestros amigos televidentes y también radioescuchas de RTN Revisa? Pues bueno, ayer la Selección Nacional tuvo su segundo fogueo previo a la Copa Oro allá en el Estadio Municipal del Reino de León, en España. Terminó perdiendo la Selección dos goles por uno, pero vamos a ver las imágenes también de este partido que, bueno, ayer también tuvo para practicar el Pablo César Guanchop. Ahí tenemos precisamente al técnico y se vendría el minuto cinco, esta jugada de Joel Campbell, el pase hacia Venegas y la anotación que logra, bueno, vencer a este portero de Gea, que sería el que va para el Real Madrid en la próxima temporada. Y bueno, celebrábamos y soñábamos también con… Minuto cinco, minuto cinco del primer tiempo, no se había ni calentado y yo creo que tampoco habíamos calentado nosotros en la celebración cuando se vino la respuesta española. Correcto, la segunda anotación en esta oportunidad, el minuto siete y es Paco Alcácer, el uno por uno que pone para vencer también a nuestro portero Keylor Navas ahí solo, contra Keylor Navas, nada que hacer para el portero. Alcácer que también se dice es el mayor sustituto de esa generación maravillosa de Villa, de Costa, que ya van en salida. Ahí tenemos ya la segunda anotación de estos fábregas, esto en el minuto treinta, fábregas que jugaba con más que… Una careta protegiendo su nariz. Correcto, pero bueno, también sería protagonista Keylor Navas en este partido y es que también logró tapar ya para el segundo tiempo, que ya lo vamos a tener acá en pantalla, dos buenos rematos. Correcto, su compañero. Ahí tenemos uno de cabeza, aunque estaba fuera de juego, de Sergio Ramos, lo logró parar y ahí el segundo también de Sergio Ramos y bueno, Navas que también se lucía con su nuevo técnico Rafa Benítez. Como se dice popularmente, remates a boca de jarro. Así es. Exactamente, hubo una reacción, estaba viendo en televisión el día de ayer la del segundo tiro, la que hace con el pie Sergio Ramos, la reacción de Keylor es de veinte centésimas de segundo. Increíble. Entre que Ramos golpea la pelota y nada más la logra sacar, veinte centésimas de segundo. Bueno, que lo vea Rafa Benítez para verle también esa portería al Real Madrid en la próxima temporada. Se perdió, pero jugando bien. Sí, correcto. Vamos a ver si tenemos también ahí las pantallas de los partidos de la Copa América. Ayer que fue la inauguración ganó Chile dos goles por cero y ya también mañana se estarían… Oye, mañana, hoy solamente hay un partido. No, no logro leer por ahí. México-Bolivia. México-Bolivia, correcto. A las dos y treinta de la tarde, ahora Costa Rica, México-Bolivia. Es el único partido de hoy. Es el único partido de hoy, ya para mañana tendríamos Uruguay-Jamaica y también Argentina-Paraguay. Buenísimo, ese segundo partido a las cinco de la tarde y los jamaiquinos se estarán enfrentando a los charruas a las tres de la tarde. Y también a la selección de Costa Rica, la femenina, que mañana estaría enfrentando también a la selección de Corea. Hoy tenemos partidos también, mañana, así que tenemos el fin de semana lleno de fútbol. Así es. Muchísimas gracias, doña Andrea, por esta información. Gracias, doña Andrea. Bueno, ahí estamos en pantalla para la gente de Canal 13, para que los que nos escuchan por Radio Nacional sepan también. Lo que pasa es que aquí la cámara no me deja ver. ¿Contra quién juega Australia, Andrea? Australia-Nigeria, Suiza-Ecuador, Estados Unidos-Suecia y Japón ante Camerún. Muy bien. Japón que definitivamente una de las favoritas. Y es Estados Unidos-Suecia también. Estados Unidos nunca deja de ser favorito a nivel femenino. Y es que recordemos que en Estados Unidos el fútbol femenino es aún más importante que el masculino. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Al ser las siete con tres minutos de la mañana, vamos a ver un comentario que tenemos ahí de redes sociales. Sí, tenemos un comentario, Randal. Ahí vamos a ver si nuestros compañeros nos dicen. Ahí lo puede leer alguien porque yo no leo, sinceramente. Felicito al Canal 13 por tener la creatividad de convertir ese lugar en el set de la televisión. Muchas gracias. Y muchas gracias también al Instituto Nacional de Aprendizaje, Alina, que nos ha facilitado mediante convenio este quinto piso del CENETUR. Se llama este edificio, el Centro Nacional de Turismo. Y aquí también, donde ha estado muchísimos años, la gente que ha estudiado audiovisuales en Alina también ha tenido que visitar este edificio situado en Avenida 10. Y en un lugar muy estratégico, en el circuito judicial, legislativo, casi que también presidencial. Vamos a un corte. Ya regresamos con más de Retener Revista. En la vida de cada hombre hay una o muchas mujeres importantes. Madres, hermanas, hijas, novias, amigas. Piénselo dos veces antes de insultar, de gesto o de palabra a una mujer en la calle. Hablemos con claridad, el acoso callejero es una cobardía. Si usted ve a una mujer en la calle que le gusta o le llama la atención, piense en las mujeres que ama y respeta. El acoso callejero no es cosa de hombres. No es cosa de hombres. El respeto, sí. El respeto, sí. El respeto, sí. Un mensaje del Sistema Nacional de Radio y Televisión, Canal.